Hola, hola príncipes y princesas, espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Paula y gracias por estar aquí en un videíto más en el canal Prince Georgie. Pues ahora sí, comencemos. Vamos a empezar con nuestras compras y vamos a empezar con lo que es de Miniso. Aquí solamente compré dos cosas, que es este llavero de unicornio en tono lila. Me gustó mucho porque trae el agüita y aparte trae adentro unas estrellitas, no sé si lo note en la cámara. Ahí se nota el unicornio. Trae un cascabel y este tuvo un costo de $80 pesos. Bueno, les doy el precio así cerrado. Vean qué bonito está. Y también me compré esta cajita organizadora de $130 pesos en tono azul. Andaba buscando cositas de sin amoror, pero no encontré muchas. Entonces nada más me traje esta cajita que trae los dos cajoncitos y trae en la parte de enfrente las figuritas de Kitty y sus amigos. A ver, creo que así ya se alcanza a ver mejor las figuritas de la parte de arriba. Y trae las cajitas transparentes. Y trae las cajitas transparentes. Son parecidos, pero en la parte de adelante traían agua, no sé si los recuerdan. Y traían, pues ahora sí que figuritas en la parte de adentro. Este no traía agua, pero se me hizo parecida y me hizo recordar cuando estaba chiquita. Entonces por eso los compré. Después ya empecé a comprar cositas de la nueva colección, París. De este compré las pinzas que son decorativas. Trae ocho piezas. Vean qué bonitas están. O la la. Vienen en tonos rosas, como con lilas. La torre Eiffel, el perrito, corazones, el café. También compré lo que son las cintas decorativas. Dice que contiene dos piezas con tres metros cada una. Vienen con tonos plateados. Ahí ya puse los dos. No sé si se alcanza a notar. Vienen encerados. Viene la torre Eiffel en tono plateado. París. Y los corazones en tono negro. Y de este lado viene en tono rosa. Y las letras y los dibujitos vienen en tono plateado. Viene una moto, un perfume, un vestido. No sé si se alcanza a notar en la cámara. Porque viene pues ahora sí que en color plateadito. Después también compré lo que es este alajero en forma de maletita. Ya saben que esto es para el escritorio, para mis decoraciones. Ahí está. Después también compré lo que es el monedero. Este me gustó mucho la figurita. Por eso lo compré. Porque ya tengo bastantes monederos. Pero la figurita de este y los colores me gustaron mucho. Dice París. Semi transparente. Después también compré este llavero en forma de corazón. ¿Ven qué bonito están? Como en forma de galletita. El corazón en tono rosa. De estos llaveros encontré varios modelitos. Y estos fueron los que compré. Este trae dos. Ahí están las galletitas. Y la torre ifuera. ¿Vean qué bonitas están? Me gustaron ahora los colores que metieron muy pastelitos. Igual aquí vienen. Este es un llavero y un cubre llaves. Viene la camarita. Este es el cubre llaves. La camarita. Y. Ah no. Los dos son cubre llaves. Me equivoqué. Si los dos son cubre llaves. ¿Vean qué bonitas están? Y también encontré este set de etiquetas decorativas. Dice que contiene 16 piezas. Entonces son cuatro de cada modelito. Vamos a ver de qué tipo de materiales. Vamos a ver. Vienen dos en forma de círculo. Y las otras. Pues viene de una cartulina delgadita. No vienen muy gruesas. Pero los colores me gustaron mucho. ¿Vean qué bonitas están? Después encontré también estas notas adhesivas. Dice que contiene seis piezas con 30 hojas cada una. Vean qué bonito está el detalle del moñito. En la parte de adentro vienen la torre Eiffel. La camarita, unos labios, el vestido, la motito y los pastelitos. O galletitas, no sé. ¿Vean qué bonitas están? Los tonos muy, muy, muy pastelitos. Me gustaron mucho. También encontré el set de clips. Seis piezas. Hola, la. Trae la camarita, el perrito, el perfume, la torre Eiffel y la galletita. Yo le veo la forma de una galleta. No sé ustedes. Pónganme en los comentarios si saben qué es. Vean qué bonitas están. Los clips vienen en tonos lilas o rositas. De este también encontré IDs de viaje. Ahora sí están sacando porque ya no había visto IDs. Y estos también me gustan mucho. Este de la camarita me super encantó. Viene bastante grande. Vean qué bonita está la camarita. Y también la torre. Viene en tono rosa. Vean qué bonita está la camarita. Y también encontré los stickers. Efecto globo. Con siete piezas. Vienen muy pequeñitas en esta ocasión. La camarita. Perfume. La motito. Corazón dice París. La torre. Las galletitas. Y los labios. Ahí están. Y por último encontré el mousepad. En forma de camarita. Ya saben que a mí me gusta decorar mi escritorio con algunas temáticas. Y este me gustó mucho porque la puedo combinar no nada más con esta temática. Sino con otras que vengan en estos tonos. Y queda muy muy bien. Pues estas fueron mis compras. Espero que les haya gustado. Ya saben si no han visto los recorridos se los voy a poner en la descripción. Para que no se pierdan donde voy comprando las cosas. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye.